La máxima representación de la autoridad de Dios en los tiempos de Jesús era el Sanadrín Y por no conocer los principios de autoridad y no entender que a quien tenían al frente Era la máxima autoridad de Dios En el mundo, Jesús, el Verbo Encarnado, le dieron mal uso a la autoridad y eso lo llevó a un perreno de condenación Dios establece como principio, no se le olvide esto Dios establece como principio un sacerdocio de la tribu de Leví Porque no todos los levitas eran sacerdotes Estaba el levita común y el levita sacerdote Por eso dice la Biblia que pasó un levita, algún samaritano lo vio y no lo atendió Después pasó un sacerdote que también es un levita porque tienes el levita común y el levita sacerdote Un levita para ser sacerdote primero tenía, primero tenía que ser primogénito Segundo no debía tener defecto físico Tercero no debía ser contaminado con una enfermedad inmunda Y a esa persona que era el primogénito de la familia de Leví Se escogía para ser sacerdote Porque eran 72 sacerdotes Él sí era 71 Pero el sacerdote que salía quedaba como sacerdote vitalicio En el caso de Caifás y Anaf Y Dios constituye la tribu de Leví Y su sacerdocio para que presenten los corderos O sea quien hacía la preparación del cordero eran los 70 sacerdotes Pero quien lo llevaba al lugar santísimo era el sumo sacerdote Y el sacerdote vitalicio era quien asesoraba Daba las asesorías Era un hombre de experiencia, un anciano, estaba allí presente Repito el caso de Caifás y Anaf Si la tribu de Judá quería presentar al sacerdote ¿Dónde va a ir? No, 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 que ustedes no fueron escogidos para eso Bueno, pero viene la tribu de Benjamín atrás mío Tampoco Quien está utilizado para eso son los sacerdotes de la tribu de Leví No ustedes, son los levitas que lo van a hacer No ustedes O sea que el Sanedrín Estaba compuesto de que El Sanedrín estaba compuesto Era la máxima representación de la autoridad de Dios Para presentar Ellos eran para presentar al cordero Estamos hablando en lo físico Entonces Dios pone a Jesús En manos del Sanedrín Para que el Sanedrín sea quien lleve a Jesús A la cruz Si lo está agarrando Entonces el Sanedrín lo pone en manos de Pilato Entonces quiere decir que Jesús cayó en manos de un gentil Entonces si Pilato Manda a crucificar a Jesús Tengo autoridad para crucificarte Y eso es una verdad Entonces si Pilato Manda a Jesús a la cruz Se pierde el cordero Porque quien se lo está presentando a Dios Es un gentil Entonces Dios le dice al Espíritu Santo ¿Qué hacemos? No Ponle un sueño a la mujer de Pilato Que lo entregue Que desista Por eso es que Pilato Cuando la mujer le dice Mira no te metas con ese hombre Tuve un sueño Se hace cosido Pilato viene Se lava las manos Queriendo decir Ya yo no tengo autoridad sobre este hombre Y le vuelve a entregar A Jesús Al Sanedrín Y quien lleva a Jesús A la cruz Es el Sanedrín O sea que el Sanedrín Sin darse cuenta Presentaron el último El último cordero ¡Gracias!